Por nuestra parte, consideramos que tal aserción significa tomar partido de antemano y de un modo ilegítimo en una cuestión concerniente a si un orden espontáneo se comporta como un sistema de retroalimentación negativa o positiva. Como ya dijimos, que el orden espontáneo consiste en un proceso de reajuste de planes deliberados fundados en expectativas formadas respecto de planes ajenos, lo convierte en un proceso de retroalimentación. Sin embargo, queda por definir de un modo legítimo si el orden espontáneo se encuentra dotado de un mecanismo que le permita corregir por sí mismo los desajustes en la coordinación de los distintos planes, comportándose así como un proceso de retroalimentación negativa, ya que las desviaciones se van corrigiendo. O si, por el contrario, un desajuste lleva a la amplificación de nuevos desajustes y así hasta llegar a situaciones crecientes de desorden, lo que implicaría hablar de un proceso de retroalimentación positiva. Decir que el orden espontáneo cuenta con la finalidad de autopreservarse equivale a afirmar, sin la debida justificación, que un orden espontáneo, por el hecho de ser un orden, se comporta como un sistema de retroalimentación negativa. Por nuestra parte, consideramos que tal aseveración constituye una falacia convencionalista, ya que se ampara en la propia definición convencional del término orden para describir una característica positiva de la entidad a la que se le adjudica dicho rótulo y sobre cuya legitimidad, en cuanto a merecer tal, es precisamente el objeto de la indagación. Asimismo, definir a priori que todo orden espontáneo se retroalimenta negativamente significa echar por tierra uno de los principales aportes de Hayek a las ciencias sociales, el de prestar atención al proceso o la película, en lugar de limitarse a estudiar una instancia singular de dicho proceso, como se dice en la fotografía. Por eso, afirmar que un orden espontáneo tiende a preservarse por el solo hecho de ser tal, como lo dice Hayek en Derecho a la Administración y Libertad, es ilegítimo y constituye un defecto del autor bajo estudios susceptibles de ser superado. Precisamente fue Adolf Loewe, quien en un escrito casi confesional, repasando las disputas entre Hayek y Keynes, afirmó que la matriz del problema residía en tomar partido por qué tipo de proceso de retroalimentación ejemplifican las economías capitalistas. Leve afirmaba que tanto él como Keynes, tanto Leve como Keynes, estaban convencidos de que el capitalismo funcionaba con una lógica de retroalimentación positiva. Para Keynes, el capitalismo debía ser salvado mediante la injerencia gubernamental en la economía, en tanto que para Leve, tales crisis recurrentes e incrementales del sistema de retroalimentación positiva, que para él significaba el capitalismo, era la forma de expresarse de la anarquía de la producción, el germen de destrucción del sistema, consecuencia de las instituciones jurídicas modernas. Entre tanto, Leve veía en Hayek al mayor exponente de la afirmación de que las economías capitalistas se mueven conforme a un proceso de retroalimentación negativa, en donde existen mecanismos endógenos para corregir las desviaciones del equilibrio. Por nuestra parte, podemos agregar que, en este sentido, Ludwig Lachmann, otro economista austríaco, atento lector de Hayek y Schackle, supo tomar con distancia y no apresurarse. Para determinar si las economías capitalistas se articulan como procesos de retroalimentación negativa o positiva, se requiere, para él, de un cuidadoso análisis previo, que tal vez conduzca a la conclusión de que nada se puede decir a priori, sino que tal sea una característica empírica de una u otra economía en particular. Desde nuestro punto de vista, la discusión se zanja con la introducción de las instituciones en el armado del orden espontáneo. Una economía de mercado no se coordina solamente en torno a un sistema de precios relativos, sino también en torno a un conjunto de reglas de conducta que permiten inferir el comportamiento legítimo de los congéneres y formarse expectativas de un alto grado de probabilidad de concreción con respecto al resto de los planes. Tal sistema normativo es evolutivo en el sentido de que encuentra en el derecho judicial un mecanismo de crítica inmanente, tales son los términos empleados por Hayek, por el que puede mejorarse continuamente tal sistema de sintetización de expectativas legítimas que constituye todo sistema jurídico. Tal es el programa de investigación de Hayek en su última época, la de constitution of liberty, lawless indention of liberty, y de fatal consent. Dentro de los subsistemas abiertos que permiten que el sistema de retroalimentación, que es el orden social, corrija endógenamente los desequilibrios que pondrían en riesgo la subsistencia de aquellos mismos subsistemas abiertos, convirtiendo así al orden social en un sistema de retroalimentación negativa, tenemos entonces a los cuerpos judiciales que determinan, ante una controversia concreta, cuál de las expectativas en conflicto debió haber sido considerada legítima. El órgano ejecutivo que se encarga de dar fuerza obligatoria a tales fallos, y el cuerpo legislativo que dicta normas de organización para los otros dos cuerpos, entre las cuales pueden encontrarse directivas de resolución de conflictos, ante la evidencia de que los cuerpos judiciales se encuentran desviando el contenido de sus fallos de lo que podría esperarse de un sistema judicial imparcial.